La OTI hace uso de la tecnología de información para venir a apoyar al Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Es un compromiso que tenemos frente al Presidente de la República, frente a todos los ciudadanos que han confiado en la necesidad de tener una vivienda. Nosotros aprovechamos las capacidades técnicas que ya tenemos instaladas, como es el Asterisco 462, en el cual todos los ciudadanos pueden llamar y acceder a los servicios que tenemos nosotros allí, al igual que los puntos GOV que tenemos distribuidos en la ciudad de Santo Domingo. A estos ciudadanos nosotros los orientamos de cómo acceder al Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz de manera puntual. Y allí en los puntos GOV, pues entonces otro equipo de la OTI, pues lo acompaña conjuntamente con el personal del Plan, a los fines de que ellos hagan sus solicitudes de vivienda.